Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Me petico cada día, pienso que es suerte la mía No estoy soñando, es realidad Vivo como en una nube, tengo lo que nunca tuve Te tengo a ti y a ti, todo lo que me das Y aunque se bien, que podrán venir tormentas Y me caeré, sé que a fin de cuentas he disfrutado De todo lo bailao Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailao